Yo quiero más para mí, no pienso en nada, solo en ti Yo estoy aquí, ey, yo, y tú sin mí, ey, no Siempre buscándote, no sé dónde encontrarte Si estás aquí voy a amarte Me invitaste ya, yo estaba en Japón Con una chica, cantando una canción Miré pa'l celu y te vi a vos Yo estaba viendo anime en el cuarto, oh Ey, no sé cómo hacerlo Nani, no, nani, estero, no, ey, no, no Nani, estero, no, ey, nani, no Nani, estero, no, ey, y tú eres veneno Yo quiero más para mí, no pienso en nada, solo en ti Y soy aquí, ey, yo, y tú sin mí, ey, no Siempre buscándote, no sé dónde encontrarte Si estás aquí voy a amarte Yo estaba en Japón, cumpliendo mis metas Si te vi a vos, sos de otro planeta Todo se complicó, que se no se meta Baby, así soy yo, tengo mis problemas Boca roll, prenda el plon, dicromo, solo por ti Si ese no, nunca dio lo que yo siempre te fui Ya estamos con todo, ey, busco la luna y la encontré Para vos yo la bajé, la bajé Es afino como nadie más, bebé Es afino como nadie más, bebé Así Niño, niñico, ey, qué feo Gen, 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 gen